Washington, Estados Unidos, la 89 edición de juego de las estrellas que el equipo de la liga americana ganó en 10 entradas por 8 a 6 al de la nacional dejó también una nueva marca de cuadrangulares. Un honrón de dos carreras de Scooter Genet por la liga nacional en el noveno episodio no solamente empató el marcador 5 a 5, sino que fue el séptimo bambinazo de la noche, fijando un nuevo récord en clásicos de media temporada. En la parte alta del décimo episodio, dos estrellas de los astros de Houston, Alex Bregman y George Springer conectaron el octavo y noveno cuadrangulares del partido, respectivamente, dándole ventaja de 7 a 5 al joven circuito. Gisegura celebrando su honrón en el juego de estrellas AFP el canadiense Joey Boto, de los rojos de Cincinnati, conectó el décimo cuadrangular del juego en la parte baja de la décima entrada, pero la liga americana se volvió a llevar la victoria. Un honrón de Christian Jellig, de los cerveceros de Milwaukee, de la liga nacional en la parte baja de la octava entrada empató el récord de 6 bambinazos en un juego de estrellas. El partido de la 89 edición fue apenas el cuarto juego de estrellas con 6 vuelacercas o más. El clásico de media temporada del 2018 tuvo más vuelacercas que cualquier edición del evento desde 1971, cuando Johnny Bench, Hank Aaron y el puertorriqueño Roberto Clemente se volaron la cerca por la liga nacional. Alex Bregman conectando su honrón en el juego de estrellas AFP mientras que Reggie Jackson, Frank Robinson y Harmon Killebrew, aportaron cuadrangulares por la americana, en esta nota, MLB Baseball Juego de Estrellas Liga Americana Liga Nacional Récord de Cuadrangulares.